Música Gracias amigos por seguir con nosotros en el encuentro con la ciencia Vamos a conversar con el doctor José Espinosa Biólogo, director de la escuela de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia Universidad, que dicho sea de paso, ha publicado más de mil papers En los diez primeros años del siglo XXI Es más de la mitad de lo que se publica en los pueblos peruanos José Espinosa viene pues de Huancayo me parece No, es Limeño Limeño, tus padres son los padres A ver, cuéntanos José, cómo es que te inició la vocación de biólogo Bueno, creo que como las vocaciones que hay en ciencia siempre se inician en el colegio Y yo recuerdo algunos profesores que encargaban de hacer unos pequeños experimentos Para despertar la curiosidad de los estudiantes Y a raíz de eso, bueno, empezó a nacer esta vocación Que es básicamente una vocación como cualquier otra vocación profesional Y que luego se enfianzó cuando ya hice los estudios universitarios Y tuve la oportunidad de interactuar con profesionales que se dedican a la investigación científica Que eso es una situación un poco rara en el país Ya, bueno, pero el tema es ¿Por qué biología molecular? Por varias razones Primero porque mi primera especialización fue en bioquímica Trabajaba con enzimas bajo la supervisión del doctor Alberto Casorla Talleri Y bueno, en ese entonces se unió un grupo de jóvenes investigadores que retornaron al Perú Entre ellos estaba, ya se le mencionaba, Guillermo Romero Estaba también Manuel Valenzuela Que vino por un corto periodo Ernesto Bustamante, que fueron mis profesores Que traían todo este tipo de novedad para... En ciencias biológicas Que era la utilización de las moléculas de ADN como un instrumento de investigación Y tratar de encontrar cuáles eran las bases fundamentales de la constitución de los seres vivos Y luego pasaste... Te fuiste a Cambridge como... Sí, bueno, tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Cambridge Gracias a una beca del Consejo Británico Y luego por un proyecto de la Comunidad Económica Europea Precisamente para empezar los estudios del análisis del genoma de protosovarios Nuestro laboratorio se denominó análisis de genoma de protosovarios Que fue el primer laboratorio que acometió el estudio de la genómica de estos parásitos Y bueno, como se veía que estos eran proyectos de mucha envergadura Estos proyectos pasaron de laboratorios a grandes centros A grandes centros dedicados al estudio de la genómica Tal es así que el proyecto que nosotros teníamos fue trasladado al Hickston Center Que es el Sanger Center actual de Gran Bretaña Que es el primer centro de genómica de ese país ¿Cuál fue tu experiencia en el IPEG? Bueno, primero como consultor y segundo como... Con el encargo de implementar un laboratorio de biotecnología De biología molecular en el IPEG Fue una experiencia muy grata Se trabajó con una serie de programas que tenían que ver con cooperación técnica Donde montamos un laboratorio que creo que sigue funcionando Que es un laboratorio dedicado a biología molecular de las fibras Y fundamentalmente se trabajó en alpacas La idea era tratar de utilizar la tecnología del ADN y genómica Para tratar de identificar algunos de los rasgos productivos Asociados a rasgos productivos de interés económico en este camelio Y también se hicieron otros pequeños proyectos Como el proyecto de tratar de caracterizar Las bacterias que son responsables de los drenajes ácidos en las minas Ahora, claro, ahí también hay las bacterias que podrían ser, digamos así, remediadoras Bueno, sí, se hizo una caracterización bien interesante Tuvimos un estudiante que se fue a la Universidad de Gales Donde lo que hizo fue, identificó todo el conjunto de bacterias que estaban en los drenajes mineros Y que ya son responsables, pues, de los graves problemas de acidificación de las aguas Y campos de cultivo que harían estas aguas Y también estas bacterias pueden ser, así como pueden ser, son ocasionadoras estos años Este consorcio, este tipo de actividad puede ser revertida Entonces, este proyecto se inició en el IPEN Y fue una chica que hizo su tesis de maestría Y tengo entendido que siguen habiendo actividades en eso, en esa área La radiación nuclear y la biología están íntimamente ligadas, aunque no pareciera Porque la radiación produce cambios en el ADN ¿Tú has hecho alguna estimación de cuánto de la evolución humana? ¿Qué porcentaje, digamos, si se puede estimar de esa manera? De la evolución humana, de la mutación ¿Ha sido de la responsabilidad de la radiación? Es muy difícil estimar, ¿no? Quizás la comisión más importante fue la comisión que formó el gobierno americano Después de lanzar las bombas de Hiroshima en Japón Donde se levantó muchísima información al respecto Y se vio la contribución que había tenido, pues, someter a poblaciones enteras Una fuerte dosis de radiación sobre las mutaciones que originaban Fue una comisión que dio resultados, no tengo en este momento en la cabeza Las frecuencias de mutaciones que habían sido ocasionadas por radiación Pero lo que sí, obviamente, causó Las mutaciones, en la mayoría de casos, son siempre mutaciones de carácter negativo Ah, claro, al azar En muy pocos casos son positivas Es por eso que aplicar, digamos, radiación para el mejoramiento animal es insensato Más que es una aplicación en plantas donde uno puede tener miles o millones de semillas Claro, lo que pasa, José, es que la naturaleza no es sabia, como suelen decir algunos Sino es caótica y cruel, ¿no? Las mutaciones generadas por la radiación son al azar Por lo tanto, casi todas negativas Y la naturaleza, que produce esas radiaciones Se encarga de eliminar a sus crías, o sea, lo que ha generado como mutante Y solamente deja pasar aquellos que se olviden en su entorno Entonces uno dice, la naturaleza es sabia porque ve que hay gente que funciona en este lugar Pero en realidad, como tú dices, es producto de mutaciones caóticas Y eliminación de las que no se adaptan, ¿no? Claro, las mutaciones no solamente son causadas por radiación Son causadas por una serie de agentes ambientales, ¿no? Y también hay factores endógenos en los cuales durante el proceso de formación de los gametos Esos, espermatozoides y óvulos Ocurren errores durante el proceso de replicación del ADN que son mutaciones Pero yo quería mencionarte que la mutación se ha jugado un rol importantísimo En la comprensión de la genética moderna La primera persona que tengo entendido utilizó la radiación para generar mutaciones a voluntad Fue Müller Estamos hablando de la época del siglo pasado, 1910, entre 1910 y 1920 O gracias a la aplicación de la radiación en organismos vivos Y tratar de trazar el efecto que tenían estas mutaciones Müller ganó un premio Nobel Entonces, digamos, está muy bien cimentado que la aplicación de la radiación Para tratar de mejorar especies vegetales es un tema muy importante Y muchas de las variedades que actualmente utilizamos han sido generadas mediadas de esta tecnología Algunas personas piensan que la física, la biología, son ciencias totalmente aparte No tienen que conversar Pero cuéntanos un poco el descubrimiento del ADN Entiendo que ha habido ahí una interacción entre físicos, biólogos Y tú conoces, fue por tu país, Inglaterra, que tanto quieres Ahí ha habido una convergencia Bueno, sabes bien que Francis Crick era físico y Watson era biólogo Entonces, yo creo que actualmente esa convergencia es aún mayor El último secuenciador, el secuenciador de una compañía que se llama Ion Torrent Que es un secuenciador automatizado que va a permitir disminuir enormemente el precio del secuenciamiento del ADN Utiliza semiconductores Entonces, yo creo que cada vez más las tecnologías se encuentran mucho más cercanas Toda la tecnología que se aplica en el estudio de la genómica y el ADN Tiene tres componentes importantes Un componente físico, un componente biológico y un componente informático Entonces, debería haber centros que traten de juntar estos tres tipos de disciplinas Más ingenieros, los ingenieros que son los capaces de poder diseñar y hacer más efectivo El funcionamiento de equipos y aparatos Entonces, en cambio, no tenemos actualmente ningún instituto nacional que permita El trabajo conjunto de estos equipos multidisciplinarios Que es esencialmente el trabajo actual en ciencias biológicas Pero hoy en día sabemos que la biotecnología La nanotecnología y tantas otras disciplinas En el fondo están trabajando prácticamente de forma interdisciplinaria Correcto, correcto, sí, sí En la Cayetana de Heredia hay físicos, hay electrónicos Sí, exactamente Pero nos faltan ingenieros, por ejemplo O sea, deberíamos tener más ingenieros trabajando en el diseño de prototipos En el hacer más óptimos Porque, digamos, en el proceso de la invención Hasta la llegada al mercado Que es, digamos, la característica más óptima de un descubrimiento actual Hay muchas etapas Hay la etapa de concepto, la etapa de desarrollo Y la etapa de comercialización De tener el producto ya listo para entrar al mercado ¿Qué estás investigando en estos tiempos? Bueno, yo sigo trabajando en alpacas Nosotros trabajamos, iniciamos este proyecto hace ya más de 10 años Estamos estudiando la genética y la genómica de la alpaca En el interés de tratar de encontrar a genes que se encuentren asociados a sus principales características productivas Hemos hecho un levantamiento de la diversidad genética de este recurso a nivel nacional Y estamos también utilizando unas pequeñas moléculas que se llaman nanocuerpos Que producen el sistema inmunológico de este animal Y que tienen una actividad, un uso biotecnológico interesante Y también estás dirigiendo la escuela posgrado ¿Cuántos posgraduados estamos hablando? Bueno, la Universidad Prova de Cayetano ya tiene cerca de treinta y tantos Treinta y seis programas de maestría Y tiene cuatro programas doctorales Tiene un programa doctoral en ciencia Donde se forman doctores en las áreas de bioquímica, biología molecular, inmunología y microbiología También tiene un doctorado en medicina, un doctorado en salud pública Donde son programas en los cuales se basan intensamente en investigación científica Quisiéramos tener muchos más estudiantes en estos programas Pero desafortunadamente no tenemos un sistema de becas que permitan el soporte a los estudiantes Porque son estudios a tiempo completo La Cayetano de Heredia es evidentemente una unidad de ciencia de la salud Ciencia de la vida Ciencia de la vida, efectivamente ¿No tienen ustedes pensado en abrirse también a la física, a la matemática? ¿Tienen facultades o escuelas? Tenemos un departamento de matemáticas y física Pero no tienen ustedes eso de ampliar esas actividades que sean fuertes? Tenemos un departamento de física y recientemente hemos repatriado Porque tenemos un programa de repatriación que se inició hace algunos años en la universidad Un físico especializado en estas moléculas que le llaman las Baki-Body Y que está trabajando intensamente en eso Sí, nosotros hemos sido formados por, particularmente, mi generación por físicos de la UNI Y que ahora son destacados investigadores Yo me siento muy afortunado de haber tenido esos profesores Entre ellos el profesor Walter Estrada Y otros, pero el Máximo Lazo, que actualmente está creo en Arizona En Nuevo México En Gabriela, ¿no? Haciendo cosas espaciales Bueno, sí, efectivamente han tenido unos excelentes profesores Igual Alberto Correiro, que ahora se dedicó a la filosofía Bueno amigos, gracias, disculpa Pepe que no están haciendo aquí señas con tijeras Regresamos para seguir con esta interesante conversación sobre la biología y la vida moderna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!